Hola, muy buenas tardes amigos, espero que estén muy bien, pues yo aquí reportándome en mis redes sociales, en Youtube, en Facebook, en TikTok, estoy como el Chico Mariposa, en todas mis redes sociales, ya saben, pues yo aquí estoy echándole ganas, estoy muy bien, me siento feliz, me siento contento, me siento tranquilo, que es lo más importante, me siento a gusto, me siento aquí con el aire, aunque está haciendo un poco de calor, pero mira, está haciendo aigrecito y eso lo, pues lo calma todo, la verdad, un aigrecito, estamos aquí, venimos a una frutería para comer frutita, recuerden amigos, coman frutas y verduras, porque si no comen frutas y verduras, después van a tener graves, serios problemas de salud, ay amigos, pero bueno, espero que estén muy bien amigos, ya saben, seguirme, ya que somos mil seguidores en Facebook, y en Youtube, ya que somos 160 mil seguidores, faltan dos mil, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, vamos con todo este año, al 100, vamos a ir con todo, con todo, vamos a tener millones de seguidores, en todas las redes sociales, yo, yo tengo confianza, y ya llegó alguien que conozco, creo, ay, sí, ay, tiene mucho control de ella, pero bueno amigos, espero que estén muy bien, adiós.